Hola amigos, mi nombre es Luis Soto y si están viendo mis videos por primera vez, les invito a suscribirse. Hoy es un día excelente porque voy a participar en un concurso de caporales. Y en este video les voy a mostrar toda la experiencia de esta participación. Y estamos listos, ahora sí, nos vamos hacia el local. Siendo las 12 y 40 de la tarde, ya estamos en camino hacia el concurso. Según Luis, me acaba de decir que el Bloque Junior va a bailar a las 4 de la tarde. Así que estamos corriendo, estamos contra la hora. Saludes chicas, nos vemos en el local. Chau. Estamos en el Mega Plaza de Villa El Salvador y vamos a ir de frente hasta San Antonio de Icachi, el local. Ya estamos a minutos de llegar. Son las 4 de la tarde y acabamos de llegar. Supuestamente ya debió haber empezado el concurso, pero bueno, estamos esperando que inicie todo sin mayor imprevisto. Nada puede salir mal, nos hemos preparado bastante para ganar este concurso. Ya sea tanto el Bloque Junior como el Bloque Adulto. Cosa inédita, son las 4 y 20 de la tarde y recién estamos almorzando. Y el concurso todavía no comienza. Estamos en la intensa del concurso, comiendo, almorzando, hasta que empiece toda esta fiesta. Acabo de terminar en la competencia de parejas. Aguadización va a seguir en la competencia de parejas. Son 4 bloques. Y en la Proque hay 4 agrupaciones. Nos encontramos a 2 horas, cuando hayan pocos minutos, para empezar la presentación en este concurso. Nosotros nos toca demostrar todo lo que hemos aprendido en los estados ¿Qué sientes en tu primera presentación? Nerviosa ¿Qué tan nerviosa te sientes? ¿De 1 al 10? 10 ¡Verdano! ¿Cuándo sacas tu spa? A ver Paul, sabes todos los pasos, ¿verdad? Un poco, un poco Vamos, pego, pego, vamos ¿Vamos a ganar? Claro, dale Sigo para recordar que somos el mejor equipo que va a participar en el bloque D Están en el bloque A y pues solo nos queda esperar, calentar un poco para no lesionarnos Muy bien, ya estamos listos, ellos no necesitan presentación Pero vamos a iniciar sin más el conteo En 3, 2, 1 Con ustedes En concurso Proyecciones Latinas Proyecciones Proyecciones Latinas Proyecciones Latinas Proyecciones Latinas Proyecciones fr Presente ¡Gracias! 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 Muy bien, esa es la participación de proyecciones latinas. Ya acabamos de terminar la presentación y bueno, todo lo que ha sucedido y los errores y los aciertos lo van a ver en el video que les voy a mostrar. Según lo que puedo recordar, en este momento me he equivocado en una parte de la coreografía, cosa que no está permitido y cosa que no se hace. Voy a equivocarme en la cuerda, pero no en los pasos, me equivoqué en los pasos, por eso estoy un poco cabizajo. Pero ni modo, así son las presentaciones, así son los concursos. Por la emoción, por realizar la coreografía en el último momento, a veces se nos va algunos pasos, se nos va alguna parte de la coreografía. Es parte de la danza, es parte de la experiencia. Como siempre les digo, denle un me gusta al video, suscríbanse y dejen sus comentarios que son muy importantes. Nos vemos en un próximo video o en un próximo concurso, si es que no tengo nada más que contarles. Nos vemos, chau. ¿Por qué estás así? Yo no quiero nada. Así se ve la derrota en persona. Amor, no estés triste. ¿Sigues enojado? Sí. ¿Qué tal le he bailado? Hoy has bailado muy, muy bonito. Inclusive puedo decir que mejor que la vez anterior. Pero según tú, dices que te equivocaste en algunos pasos, cosa que no lo notamos ni siquiera en el video. Y tú lo viste. En realidad yo me siento decepcionado. Y por eso he llegado a una conclusión. He decidido que ya no voy a ensayar con la agrupación. Ya no voy a bailar caporrales porque siento que lo estoy haciendo mal. Y estoy perdiendo mi valioso tiempo y no tengo resultados. Ay, Shashai. ¿Qué pasó contigo? Es por eso que hoy ha sido mi última presentación, por Rendi, mi último concurso de caporrales. ¡Gracias, llegas por ahora! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!